Soy el único loco que está transitando en el medio de la plaza con esta lluvia torrencial bueno ahí tenemos a un lindo y tremendo capibara esta está un poco más real digamos bien amigos seguimos caminando transitando por la ciudad de Pueblo Bajo pasamos recién por la iglesia San Anselmo la parroquia San Anselmo que es la que está justo enfrente de la plaza que ayer me equivoqué ayer mejor dicho en el video anterior me equivoqué dije que era la plaza San Martín pero no es la plaza Dardo Rocha que es la plaza central de acá de Pueblo Bajo así que nada quería corregir ese error para que no haya ningún malentendido ni confusión y cabe aclarar que la plaza lleva el nombre de Dardo Rocha porque es quien fundó la ciudad allá por los años 1880 y 1890 así que en homenaje a él por supuesto en nombre de esta plaza sigue lloviendo no cesa y bueno cada vez que me dispongo a hacer alguna cosa voy a seguir hacia algún lugar me agarra la agüita de nuevo y bueno amigos son las 5 y media de la tarde sigue lloviendo miren el panorama parece que no va a mejorar hoy por lo menos así que nada voy a ir a tomar un café de nuevo a esperar que pare un poco por lo menos para caminar por las calles tranquilo sin mojarme se que esta lloviendo en todo Buenos Aires prácticamente pero acá no paran todo el día casi bueno amigos me vine nuevamente al lugar donde desayuné esta mañana vine a tomar una merienda porque la verdad que no dejó de llover y nada no se puede caminar hacia ningún lado así que menos mal que le hice caso a Ingrid y me traje las botas y la capita para la lluvia y pude aunque sea venir hasta acá no pude grabar más allá después del medio día y nada espero que mañana mejore un poco el tiempo para poder conocer un poquito más esta ciudad que esperé tanto tiempo para venir así que pero bueno de lo tanto les voy a dejar algunas imágenes de la noche lluviosa que esta sucediendo acá en Peguajón así que vamos a ir grabando lo que se pueda caminando bajo la lluvia y el fútbol es un poco frío porque la verdad que ha refrescado bastante me traje la capita el paraguas y las botas seguí un sabio consejo de Ingrid que me dijo no seas tonto llévate las botas yo no las quería traer pero bueno ahora me voy al hotel y nada calculo que ya esta noche va a quedar así ya que estamos les voy a pedir que me sigan en Instagram para ver fotos y cositas que por ahí no voy subiendo a Youtube así que además me ayudan a seguir llegando a más gente de todo modo la noche con lluvia en la municipalidad acá la verdad que es hermoso eh un espectáculo no se no había visto nunca Peguajón o sea no lo conocía obviamente pero tampoco nunca había visto videos en una noche así y creo que tampoco hice nada parecido antes así que es la primera vez que me estoy mojando en el interior de la provincia de Buenos Aires soy el único loco que esta transitando en el medio de la playa con esta lluvia torrencial mirá lo que es ese cielo como esta los autos que bueno la gente sale a pasear igual a pesar de esto bueno miren acá se aprecia mejor como esta lloviendo torrencialmente por suerte no me estoy mojando estoy con el paraguitas la capita de lluvia las botas como ven miren la fuente que se esta llenando de agua y esta vista espectacular de la plaza de Peguajón lastima que no puedo levantar el drone pero miren la municipalidad como esta y es un espectáculo la belleza dando apagadas las luces esta ahi no mas es aquel edificio alto que no se bueno son departamentos bueno ahora si vamos a desfilar hacia el hotel vamos a reguardarnos no hace cosas que nos enfermemos y bueno esta semana estoy de vacaciones así que vamos a continuar viajando se viene un lindo viaje en el canal así que estoy muy ansioso muy contento de poder hacer estas aventuras así que esten pendientes no me dejen solo y compartan el contenido ayúdenme a crecer el canal le esta yendo bien pues vamos a seguir conociendo la provincia de Buenos Aires y 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 buen día amigos nuevo día en Peguajó nueva mañana sigue lloviendo ahora garugando más finito con mucho menos intensidad pero pero nada no da tregua el tiempo llovió toda la noche pero bueno por suerte no hace frío está aceptable agradable así que nada voy a caminar un poquito más recorriendo las calles de esta ciudad y bueno ver que se puede conocer un poquito más a pesar de este tiempo que estuvo hostil con nosotros en este viaje para más suerte también nos pasó de que se acaba de cortar la luz en la cuadra del hotel así que quedó medio en penumbra pero por lo que veo fue solamente esa cuadra porque dos o tres cuadras más allá veo que la gente tiene luz por lo menos así que esperemos que se solucione en breve ayer no había venido hasta esta parte caminando las casitas que aún no se están en mente o sea por ejemplo de la esquina miren ese charlicito hermoso el barrio parece muy tranquilo la verdad y te da la manera de venirte ahí para estos lados el hotel la verdad que es muy muy acogedor es un hotel de pueblo muy tranquilo vi que el personal del tren se hospedó también en el mismo lugar porque vi al hombre del comedor por ejemplo a uno de los chicos que venía con los guardas así que veo que es concurrido por muchos trabajadores al ser económico imagino que que tiene que ver pero como le digo cumple con lo básico yo lo recomiendo si venís a pasar una noche o dos la verdad que está bastante accesible acá las calles son distintas están como no voy a decir adoquinada pero tienen estas formas como estos mosaicos hexagonales mira de rara pero nada tiene su pinta como ven hay viento la garúa no se llega a sentir pero es esa que parece que no está pero te moja todo no 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 Me encuentro ahora en el parque San Martín, acá a unas 6-7 cuadras de lo que es la estación de tren, este parque debe tener una extensión, más o menos 4 manzanas, la verdad que está muy lindo, tiene un laguito en el medio, hay un puentecito, que la verdad que está lindo para sacar fotos, y tiene una fauna acá, podemos ver, allá hay un carpincho, ahora voy a mostrarlo, y unos gancitos flamencos, así que la verdad que está muy lindo, lástima que el tío no me acompaña, no sabe el viento que hay y sigue llorginando, no puedo levantar el tronco para mostrarle, pero si tengo la oportunidad, si en algún momento me deja el día, vamos a ver unas tomas aéreas, pero ahora vamos a hacerlo caminando. Bueno, ahí tenemos a un lindo y tremendo capibara, que veo que por allá también hay otro, están descansando, los había pasado de largo, estaba mirando los patos y gancitos, pero después me di cuenta que estaban ahí. El parque de Aguadake está muy lindo, la verdad impecable, imagino que la gente acá de la ciudad viene a pasar el rato, los fines de semana y como no, obviamente el verano debe ser los momentos de mayor interacción con este lugar. Acá también me vino a visitar una nutria, que está alimentándose, me parece, y nada, me sorprendo porque no los veo y de repente aparecen, así que una linda nutria de río, obviamente, aunque acá está en una lagulita. Así que, nada, vamos a ver qué más me voy a encontrar acá. Bueno, como les dije, el parque está a muy pocas cuadras de lo que es la estación del tren, hay una laguna también, que está como 20 cuadras hacia el lado contrario a donde está el parque, pero bueno, quiero intentar llegar, pero miren como está el tiempo, como que ando a pata y va a ser un poquito complicado, así que, pero bueno, espero tener la chance de poder hacer esa aventura hasta la laguna, que es la laguna La Salada, por lo que vi en el mapa. Bueno, el escenario acá de este anfiteatro, está bastante amplio, así que, nada, altos festivales se deben pegar acá. No sé qué fiesta de gran campo y bajo, como por ejemplo la fiesta de la torta frita en Las Marianas, o no, la fiesta de la tortita negra en Las Marianas y la fiesta de la torta frita en Mercedes. Acá no sé qué le tocará. Bueno, debo decir que a pesar de la llovizna, el fresco, hay mosquitos, así que, menos mal que traje repelente. Como pueden ver, me encuentro en solitario acá en el parque, disfrutando de esto. La verdad que está, está muy agradable. A pesar de la lluvia y todo lo que se les ocurra. La verdad que estar en un momento tranquilo, disfrutando de la soledad, hace bien también. Vamos a atravesar este puentecito de madera, sin miedo al éxito. Hay movimiento en la ciudad, ya andan las motos, ya deben ser como las nueve de la mañana, nueve y pico. Y se empieza a despertar, pues bajó, domingo. Todavía me quedan doce horas para tomar el tren, así que imagínense el tiempo que tenemos para recorrer esto. La gente seguramente viene acá a hacer actividad física. Tenemos, como en muchos lados, en la provincia, en el conurbano también tenemos estas instalaciones para tener este parque saludable. Parque para hacer actividad física. Los carpenchos como que están en esas islitas que están por allá, que no se puede acceder, porque allá hay como una oficina de vigilancia que está cerrada por una reja. Igual calculo que cuando tienen ganas, los carpenchos se vienen hasta la orilla y andan por acá. No veo ninguno cerca de este lado, si hay unos gansos y patos. Y no se si habrá peces acá, quizás. Y acá, junto a este ombú, tenemos otra de las estatuas de Manuelita. Esta está un poco más real, digamos, a lo que es una tortuga. Pero es una tortuga de las Islas Galápagos, me parece, por donde andan este tipo de tortugones. Acá tenemos también este ombú, debe tener un montón de años y está, la verdad, muy lindo. Como ven, la lluvia ahora se puso un poco más hostil. Yo sigo protegido con el paraguas. Y nada, con esto vamos a ir cerrando esta caminata por el parque y vamos a ver hasta donde nos permite llegar el día. Bueno, la placa dice acá que es un pequeño homenaje a María Elena Bulge, que es la creadora, autora de la canción de Manuelita y bueno, en homenaje a ella esta estatua aquí en el parque. Vamos a caminar hacia otros lados. Bueno, a una más o menos de diez, quince cuadras de lo que es la estación de Manuelita y la estación de tren de Sarmiento. Tenemos la estación de terminal de ónibus acá en Pedobajó, que se encuentra continua, una plaza que está linda también. Está un poquito alejada de lo que es, digamos, el centro de Pedobajó. Pero bueno, como dato está bueno saber que acá también podés venir en micro y tenés una terminal donde bajarte y acá parten hacia otro destino, como a la Patagonia, obviamente también hacia Capital. Así que nada, me haría la pena mencionarlo. De hecho, acá tenemos un micro estacionado aguardando y también llegaron otros de distintas empresas. Y bueno, la gente que estaba acá aguardando en la sala de espera para subirse a su micro y dirigirse a su destino. Este, por ejemplo, Barratero. No sé de dónde vendrá. Pero bueno, va cargando la paisanada. Y... Ya, una prolija terminal de ónibus. Si quieren venir para Pedobajó en este medio de transporte. Acá tenemos la plaza que les menciono. Que continúa a la terminal. Y bueno, también hay una parrillita justo en esta esquina donde... Si estás esperando el micro, te sentás acá a comer algo. Parrilla a la terminal. Vale la redundancia. Así que bueno, discreta la plaza. Tranquila. Esta zona como que está medio apartada de lo que es el centro. No hay mucho movimiento. Y bueno, me dirigí a caminar hacia acá porque... Sinceramente porque todavía tengo tiempo para caminar. Así que... Vale la pena el recorrido. Aún más alejado ya en el fondo, en el fondo de Pedobajó sobre la última calle que llamativamente y curiosamente es de tierra. Encontramos otra estación de tren. Que esta pertenecía al ferrocarril provincial de Buenos Aires. Si se acuerdan que en aquel video en Francisco Berra yo les mostré una estación. Bueno, esta corresponde a ese ramal. Y bueno, seguramente fue desaspectada en el mismo año más o menos. A 1969. Y bueno, desde ese entonces no ha pasado más un tren. Hoy por hoy, por lo que veo ahí un cartel. Está funcionando un jardín de infantes. Y bueno, se mantiene. Se mantiene, la verdad, dentro de todo, a pesar del tiempo, en buenas condiciones, al parecer. Adentro hay una jaburía de perros que me mira, me mira y... Nada, por suerte están del otro lado del alambre. Y detrás de esto se encuentra la Laguna de la Salada. O sea, acá, detrás de esto ya se termina Pedobajó. Así que, imagínense si ustedes ven en el mapa donde estoy parado. Hice una distancia importante caminando. Detrás de la estación se puede observar todavía su antiguo galpón de acopio. Seguramente las vías ya no están más. Yo sé que fueron levantadas hace muchos años. Este tren que llegaba a La Pampa, a Mirapampa, al Meridiano Quinto. Y bueno, fue clausurado de 1969. Esta parte de la ciudad ya como que es un poco más precaria, las casas son más sencillas. Y están sobre acá, esta calle de tierra. Se ve que en algún momento fue mejorado, pero bueno, ahora está en estas condiciones. En el momento de lluvia, miren lo que es estar en el suburbio. Pero bueno, aún así estuvo tranquilo la caminata, no pasa nada. Se puede hacer. Bueno, me encuentro ahora costeando esta calle que en aquel ladra de tierra, acá está asfaltada. Y acá hay una plaza, una plazoleta. Yo calculo que estos eran terrenos del tren. Terreno ferroviario, porque por allá se me hace que es un terraplén que correspondía al ferrocarril provincial. Y venía todo por ahí. De hecho sí, porque allá veo poste de telégrafo. Así que es muy probable que sea un terraplén de la vía. Me estoy dirigiendo hacia la laguna a ver que puedo mostrar, como es. Para luego prender el regreso hacia el centro. Esto quería mostrarlo, porque esto también es pebajo. Acá las casas son más precarias, más... Más humildes. Y bueno, está bueno mostrarlo también. La gente, acá llegué hasta la laguna. Se ve que la han estado dragando o no han hecho algún tipo de trabajo para mantener el agua. Imagino que con el tema de la sequía debe haber todo complicado. Es enorme la laguna. Llega... No sé cuántos kilómetros hacia allá. Es complicado el acceso. Vine por ese caminito ahí de tierra. Estoy en el último rincón de Pehuajó. Y realmente vine acá porque empecé a caminar y dije bueno, ya está, ya estoy acá, pero... No sé si vale la pena venir caminando, hacer esta caminata. Pero bueno, ya que estoy acá... Se nota que la han estado trabajando. Estaba excavando para... Imagino para resguardar el agua. Así que bueno... Estamos... Nuevamente se observa lo viejo que... Tiene una... Una dimensión importante. Pero bueno, como les digo... No es recomendable venir en un día como hoy. Miren cómo está el camino... Lleno de barro. Y... No sé si habrá algún tipo de acceso por otro lado. Que te la haga más fácil. Pero no, bien sé. Un día como hoy... Hacer pedo. No vengan. Ahora sí vamos a volver al centro. Algunos me dirán... ¿Estás loco? ¿Cómo te vas a seguir a andar metiendo por esos lados? Pero bueno... De eso se trata. De venir a conocer... Todas las caras visibles... De cada lugar. Y la verdad es que no... No me sentí... Amenazado... De nada... Por el tema de la inseguridad... Y nada de eso. Así que es un pueblo... Sigue siendo un pueblo tranquilo... Una ciudad tranquila. Lo único que por ahí... Te dan un poco de intimidación... Son aquellos que están allá... En manada... No sabes si te quieren atacar... No sé si solamente terminan... Pero bueno... Acá como que se hace una pequeña extensión... De la laguna... Que se la hizo seguramente para... Esta plaza... Este parquecito que está... Hecho acá... Acá me van a cobrar peaje me parece... Que onda ustedes... Permiso eh... Al final... No pasa nada... ¿Vieron? No pasa nada... Pero bueno... Te veo que pero... No pasa nada... No pasa nada... En la misma misma... No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... ¡Hey! ¡Ho! ¡Hey! ¡Ho! ¡Ho! ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos, ha vuelto la lluvia, la lluvia y hasta acá llegó el video de hoy, mi viaje por Pehuajó, mi pasada por esta ciudad, que me ha gustado mucho y espero volver algún día para seguir conociendo cosas que seguramente me han quedado pendientes en este viaje. He disfrutado mucho de haber venido en tren, ya que fue mi primera experiencia en un tren de larga distancia y bueno, espero seguir haciéndolo, si el video le gustó, le voy a pedir que le dejen su like, se suscriban, dejen su comentario acerca de lo que le pareció esta ciudad y lo que le pareció el video, que se los voy a agradecer, compartan el canal, compartan los videos, así vamos sumando gente a esta comunidad, les mando un abrazo grande, espero verlos en el próximo video, que sigan bien, chau chau. ¡Suscríbete al canal!